Y tan fan de Soda Estéreo, tan fan, pero fan al punto de ir a verlos a los boliches, de escucharlas. ¿Lo conociste, Gustavo? Y un día, hace muchos años atrás, mi hijo era chiquito así, en Punta del Este nos encontramos con Pampita y Benjamín Vicuña, que en ese momento estaban juntos, tenían a su hija Blanquita, digamos, era otra época, ¿sí? Y nos invitaron a un asado en su casa, fuimos un montón. ¿No te digo que al entrar lo veo a Cerati, Cerati sentadito así con esos rulos? Entonces si entro y lo veo y le digo a Omar, le digo, ¡está Cerati! Yo como si fuera una persona desconocida, volví a mi adolescencia, volví a mi cuarto con los pósteres. Digo, pero no lo pude ir a cholulear a Cerati, y no lo fui a cholulear, no sabés lo que yo me arrepiento. ¡Karina! ¡No! No, no, porque yo tenía que agradecerle tanta felicidad. ¡Claro! ¡Guau! ¡No, no es lego! Y se te ganó el lego, no lego, no es el respeto. No, no lo hice. Amo que te emociones con esto, me parece hermoso. No, pero de verdad te lo digo, porque es como... No puedo creer, digo, uno tiene que decir cuando quiere, uno tiene que decir cuando ama, uno tiene que decir cuando se equivocó, cuando admira. Y bueno, una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad, fue toda mi adolescencia. Hoy mi hijo canta sus canciones, así que no se queden con nada, hay que decirlo todo porque la vida pasa y no sabemos, ¿entendés? Cuando un día no estamos más y hay cosas que uno vive llenas de amor y ese amor hay que entregárselo a quien nos lo despertó. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Bueno, ahí está, precioso, la verdad.